¿Quién diablos es el capitán de cada equipo de la Liga MX? Ridículo lo de Cruz Azul, increíble lo de Rayados. Ustedes decidirán en los comentarios si hay buen liderazgo, si hace falta o si ya de plano no hay grandes capitanes como antes. Vamos a conocerlos. Xolos, Pedro, Alexis Canelo. ¿Sorprendidos? Nosotros también. El delantero argentino es el que porta la banda, aunque hay jugadores de mucha jerarquía como el chileno Nicolás Díaz y el arquero José de Jesús Corona. Santos, Juan Bruneta. No está Acevedo que es el capi y aunque en jerarquía hay esta Doria o Félix Torres, el equipo eligió a Bruneta. Gallos Blancos, Pablo Barrera. Pablito sigue jugando y es titular. ¿Qué tal? También es el capitán que aporta muchísima experiencia en el vestuario de gallos. Tigres, Guido Pizarro. Tigres tiene como a 10 con la jerarquía para ser capitán, pero el elegido para portar la banda es Guido Pizarro. Todo un referente de la media, un libernato dentro y fuera de la cancha. Atlas, Aldo Rocha. El gran capitán del bicampeonato, que ya se siente viejo y hay que dejar de hablar tanto de él. Para que lo tomen en cuenta guionistas de la gambeta, por favor. Pumas, Adrián Aldrete. Algunos pedían a Dineno como capitán, otros al Toto Salvio, pero el turco Mohamed le dio el gafete a Adrián Aldrete. Es uno de los veteranos del equipo y por eso principalmente se tomó la decisión. Juárez, Alfredo Talavera. Siempre líder, siempre ejemplo a seguir. Tala es un gran capitán. Bravo simplemente apostó por el más experimentado y veterano de su plantel. León, William Tecillo. De pronto habían dudas con Tecillo, que anduvo entre lesiones, pero el colombiano es el líder de los Esmeraldas. En su momento llegó a ser el jugador más caro de la Liga MX. Ahora ya sano y como líder de la fiera espera recuperar ese privilegio. Toluca, Valver Huerta. En poco tiempo el defensor chileno se ha destacado por su gran juego y también por su liderazgo natural. Es el mero capitán del infierno. Necaxa, Alexis Peña. Ahora es todo un líder, el más sólido de la defensa de rayos y el hombre de hierro de los electricistas. Se ha ganado esa capitania a pulso. Rayados, Celso Ortiz. Ante la ausencia de Ponchito González, el capitán de Rayados se pensaría que la banda iría para Andrada, pero no. Incluso a muchos les parece increíble que no se le haya dado la banda a Funes Mori, que es el goleador histórico o Héctor Moreno, que tiene la experiencia del mundo. Con esto dicho, Celso es un jugadorazo y gran capitán. Chivas, Víctor Guzmán. A las dos semanas del pocho en Chivas ya era el capitán de Pauno. Y aunque algunos piden que el pollo sea el capi, la verdad es que el pocho cumplió a lo grande en su primer torneo como líder, con mucha sangre corriendo en las venas y mucha personalidad. Pachuca, Oscar Ustari. El arquero argentino es un referente de los tuzos en los últimos años y aunque por ahí anduvo en polémicas de que si se vio muy tibio para atajar en algunos juegos, lo respaldaron a lo grande, agradeciendo su liderazgo en este equipo. Puebla, Federico Mancuello. Poco a poco el argentino se anda convirtiendo en ídolo en la cuna de las semitas. Con goles y personalidad ya lo hicieron capitán para este torneo. América, Henry Martín. El actual campeón de goleo es el que luce los bíceps y la capitanía en el Ame. Con su ausencia, el segundo capitán es Miguel Ayun, veterano de mil batallas. San Luis, Javier Güemes. Vaya carrera que ha vivido Güemes. Hoy es el gran capitán del San Luis, aunque cuidado que en una de esas nuestro Jürgen suma más minutos, se consolida y es el nuevo capitán del Atleti mexicano. Mazatlán, Néstor Vidrio. El famosísimo Gudi es el líder de la saga de los de Sinaloa. Con toda su experiencia, es el jefe de los de Mazatlán. Cruz Azul, Carlos Salcedo. Va llegando y Salcedo ya es el capi de la máquina. Salcedo es un muy buen central. Cuando se enfoca, es buenísimo. De verdad, nada contra él. Pero sí es algo ridículo que en un equipo histórico como Cruz Azul, un jugador que siempre se ha identificado con las chivas y que literalmente se va bajando del avión, sea el capitán del equipo. Y los demás, apá. Esto sin duda habla de una crisis de identidad similar a la de chivas el torneo pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!